Señor tarolero, señor tarolero, el de la banda, le pido un favor, con la tarola me puede regalar tres balazos, ahí, pero que se oiga bonita, a ver, de nueve milímetros, tres balazos, una, dos, tres, parece sexy igual que yo, parece, y esa jota, donde está la fusca, vamos a buscar la fusca, la chicharra, donde, donde, la chicharra, la chicharra, donde, 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 hasta naranjada me salió, la AK-47, este se llama, agárreme la pistola, esto se llama, la muerte mejor fingida, hoy ustedes van a ser los artistas, yo nomás los voy a llevar de la mano, cuando yo les pregunte de cuántos balazos te quieres morir, tú me vas a decir, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de diez, ¿sale? y tú te tienes que morir como los artistas, y te dejas caer hasta allá la chingada, ¿eh? te tienes que mover, no te tienes que mover, no tienes que hacer nada, ni reírte, cerrar los ojos, ahora sí, préstame la pistola, vamos a empezar con el gordito sexy, de that is rat, ¿sabes lo que dice, eh? that is rat, que eres bien ratón, ahí está, ¿de cuántos balazos te quieres morir? de uno, no manches, no manches, ¿de cuántos? de uno, está débil, come pura sopa, marucha, nueve milímetros, y dice, te tienes que aventar hasta allá porque es un solo balazo, ¿sale? güey, una, dos, tres, marrezo, güey, nos oye, deja el pinche cigarrote, espérame, yo te digo, te tienes que dejar caer y te tienes que aventar, así es una muerte, es un concurso, una, dos, tres, no quieres participar, que se salga, vamos contigo, ¿de cuántos balazos te quieres morir? de dos, de dos, y dice, señor taralero, no quieres participar, papi, te tienes que morir, tú tienes que hacerle como, ¿qué artista has visto? ¿has visto la película de Rambo? no, ¿qué película has visto de balazos? te tienes que morir, ¿eh? dos balazos y dice, una, dos, tres, muérete, déjate caer, tlacuachi, no manches, no quieren participar los niños, la verdad, van a participar si no, sálganse, ellos ya van a ganar, como quiera que sea, tú sí te vas a dejar caer, ¿veá? dos balazos, ¿cuántos balazos te quieres morir? un tron de cinco, eso, ahora sí, y dice, mira, tu papá dice, que te dejes caer, que te salga la cagada, sale cinco balazos y dice, una, una AK-47, cinco balazos, una, dos, tres, ¡eh! se murió, este si no se murió de los balazos, se murió de la desculada, no manches, mijo, no te rías, estás muerto, a ver, vamos a ver si está muerto, no te rías, no te muevas, vamos a ver si está muerto, sí, está muerto, ¿de cuántos balazos te quieres morir, papá? de cuatro, eso, de cuatro, diez, una AK-47, talonado, y dice, una, dos, tres, diez balazos, muérete, Peter Languila, el gordo, una, ¿de cuántos? menos, hoy, que eres hijo de Pinocho, una, dos, no te muevas, Peter Languila, estás morido, una, dos, tres, no manches, me acaban de avisar que pasó un terremoto de 5.5, vamos a ver si están muertos, vamos a revisarlos, el gordo no se quería morir, sí, está muerto, sí, está muerto, Peter Languila, también está bien muerto, vamos a ver, vamos a ver quiénes no te muevas, cierras los ojos, tú te has muerto, estás bien muerto, hay vienen todos, 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 párate, ya te acordaste, ¿Sexo? Sí. ¿Sexo? Todos los días. Yo le estoy preguntando ¿Qué sexo es? Por razón no quería decir por eso está miudo. La mató de tanto pum pum pum. No marches miudo. Ya parense. Vamos a calificar. Por aplausos hoy van a ganar. Ustedes no tengan ni el premio. Pero estoy seguro que aquí me van a apoyar. ¿Con cuánto me apoya patrón? Para el concurso. 50, 100, 200, 500, 10 mil. 20 mil, 30 mil. Dios mío. 200 dólares mexicanos. Patrón. ¿Le dolió darme estos 200 pesos? Échale hasta que le duela. 300, van 300. Ten regalito, agárralos. Ahí está un saludo para mi compa regalito. Gira por parte de Tierra Santa. Mi amigo Gira. Otro 100 pesos. 200. Vamos a calificar por aplausos. ¿Cómo te llamas? Axel. Axel. ¡Aplausos para Axel! No malos de Pepe Tlapa. No manches. ¡Aplausos! ¿Cómo te llamas? Eric. Para Eric. No manches. ¿Cómo te llamas? Irving no manches. Dejó caer bien feo. Irving no manches. ¡Aplausos para Irving! No manches. La señora cuando gritó se le echó un pedo. Yo oí y se le salió. Señora, ¿por qué se agacha que esta marihuana? Dios mío. ¡Aplausos! Quítate. No sé si todos los días. ¡Aplausos para el miudo! Hay un empate creo, ¿verdad? ¿Sí? Un empate. ¿Cuánto hay? ¿300? ¿400? ¿800? Gracias. ¡Pum! Se los acaban de chingar. ¿Qué les vamos a regalar? Espérame. ¡Ah! Mi compa. Chicharrones. Previo de la suerte con chorro. Chicharrones. Uno para cada uno. Gracias, mi hermano. Yo sé que usted nunca me deja. Gracias. Dios me lo bendiga y que acaben todos los chicharrones. Ahí están dos chetos por parte de mi compa de Puente de Isla, Morelos. Les brinden un aplauso. La verdad es siempre cooperativa. Que también le entras con el premio. Gracias, mijo. Si ustedes dos, el primero que llegue, les van a dar unas palomitas de microondas. Rápido, rápido, rápido. Allá con su mamá, con su familia. Rápido. ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Pírate! ¡Píralo! Yo por eso no tengo sexo todos los días. Porque se acaba el cerebro. ¡Vente, papá! Ya está. ¿Quién me regala otros 100? 100 y 100 porque les demos 300. A ver. Yo estoy seguro que la gente de Sacapalco no se raja. Mira. Bendito Dios que traen harto dinero. Pero guarden algo para los payasos, ¿eh? Ven. ¿Cuánto va? ¿Faltan los 100? 500. ¿Quién? Allá irá. ¿Otros 200? ¡Dios mío! Venga fuerte el aplauso para toda la gente. Para todos ustedes que son este hermoso público. ¿Eh? Giovanni Salgado. Gracias, Giovanni. Por tu aportación. Gracias, mi hermano. Dios te los multiplique. Y guarda otros 500 para los payasos. Ahí está. ¿Cuánto hay en total? 700. Dale 400 y 300. Está bien. Él está más chiquito. Va a necesitar vitaminas. Gracias, papi. Dios te bendiga. Oye, mi hijo. Te hago una pregunta. La última pregunta. Ven, ven, ven. ¿Tú sabes de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Azul. Ahí te va otra, ahí te va otra. ¿Tú sabes qué pasaría si una gallina se para en una pata? Se saca la caca. ¡No, macho! Se queda miedo al pato. ¡Mucho, sexólogo! Gracias, mi hijo. Ese dinero no se lo vayas a dar a tu mamá. Va a comprar puras chingaderas. Arroz, frijol, aceite, chile, huevo, longaniza, queso. Dáselos a tu papá para que se chingue una caguama. ¿Sale, mijo? Órale, ahí está. Bueno, mi gente bonita de Zacapaco. La verdad, mi nombre es Depina Víctor Rangel Borunda Orundio de Emiliano Zapata Morelos. Mi acompañante, regalito, un hijo de mi compa negro Durazo. Por un tiempo vamos a andar trabajando. Gracias ya casi a mis 60 años que llevo ya de edad a cumplir. 31, 32 años como payaso de jaripeo, Morelos y casi toda la república. Si les gustó parte de nuestro trabajo, regálenos un aplauso porque nos lo llevamos en el corazón. Y estoy seguro que el santo patrón, San Martín de Porres, se lo vamos a hacer. Mi gente, vamos a pasar, mi compa Regalito y yo, a pedirles una pequeña aportación. Lo que sea su voluntad. Estoy seguro que Dios nuestro Señor, la Virgen de Guadalupe y San Martincito, se los va a multiplicar. Recuerden que no da el que tiene, da el que quiere. Y si no tiene, métale la mano al compañero y sáquele lo que traiga. No es cierto, ese es un robo. Nos maquillamos, hacemos nuestro trabajo aquí adentro para ganarnos una moneda que ustedes nos la regalen de todo corazón. Gracias, mi compa. Turco, ¿dónde está mi compa turco? Mi compa turco, ya no lo digo. Ah, ya está. Véngase, mi compa, véngase, véngase. Aguántame, mi banda, aguántame. Gela, véngase para acá, mi compa Gela. Una ganadería potente, potentísima, que anda recio. La verdad, buenos ejemplares, buenos vacunos de reparo, americanos y mexicanos. Véngase, mi compa turco. Véngase, mi compa Gela, vénganse los dos. Vénganse para acá. Y gracias a todos ustedes por la aportación de la cooperación que le dimos a los niños. Antes de que nosotros los payasitos nos retiremos a pedirles una pequeña cooperación, quiero que me regale un fuerte aplauso a estas dos grandes personalidades. Mi compa Gela y mi compa Bacu. Ahí está. Regálenle fuerte, fuerte el aplauso a mi compa turco. Uno de las grandes voces de la locución del cariño ranchero. Gracias, mi compa turco. Dios te lo bendiga con esa voz. Que siga fuerte. Y abro para adelante. Gracias, amigo Martillito. Señores, vamos a continuar. Tenemos la rifa y tenemos también unas palabras a cargo del comisario. Ya nos había dicho el comisario municipal. Que con gran respeto quiere hacer una mención. Muchas gracias, Martillito. Y al payasito por acá que están echándole ganas. También al payasito Alegría. Ahí está, saludo. Vamos a llevar la rifa. Es del Gabamba. Bien, échale, compa. Échale, premito. A la cuenta de 10. Recuerden tener a la mano. Vamos a tomar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos viendo la décima. Vamos a echar a otro. Ahí, chécale cuál es. Seis de bastos. Seis de bastos, queridos amigos. Chéquenle por ahí su cartita. Seis de bastos. Vamos a dos gabarles. Dos gabarles. Seis de bastos. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está, verá. El caballero compita por acá. Señoras y señores.